El avión que yo utilizo Lo dejo estacionado Acá en Estados Unidos Y no lo puedo estar sacando Nomás porque yo quiera Tráemelo No, no, no Obviamente es caro moverlo Y trato de economizar Y tengo todos mis gastos planeados Para no batallar, verdad Entonces Toda mi familia va Mi mamá, mi esposa, mi suegra Es un evento muy importante Es el estadio ahí en Chicago El cual ya está totalmente vendido Creo que me van a dar Tres mil boletos más Me van a dar chance de vender Tres mil boletos más Y si es así Pues Ojalá Se vendan, ¿verdad? Pero ya sería otro logro Muy grande, ¿no? Entonces, pues Se volaron ellas De Tijuana Para Guadalajara Y de Guadalajara Volaban a Chicago En un vuelo internacional Entonces, mi hija Pues Pues Mi hija nació acá en Estados Unidos Entonces No sé qué pedo con la tipa Pero quería un pasaporte mexicano Y le digo Es que no tiene pasaporte, amiga Bueno, yo no Porque yo no iba ahí Pues Pero a mi mujer Le decía Amiga, es que no tiene pasaporte Porque nació en Estados Unidos Tengo su acta aquí Y tengo todo lo de no adeudo Y O sea Todo bien, pues No es la primera vez que volamos O sea No me No me puede decir que no se puede Porque no era la primera vez que volábamos O sea Qué verga Entonces Yo decía Dile Dile que te dé la atención Que nos haga el favor Porque nosotros no somos ni cagazones Ni agresivos Ni nada Y O sea La muchacha como que Decía que sí Pero como que no Y No, que voy a buscar al gerente Y Y no lo buscó Y Le dijo Voy a cerrar el vuelo Y cerró el vuelo Y ya Tan, tan Se acabó Y se fue el vuelo Y nos dejaron valiendo madre Pues obviamente Pues cuesta Dinero Eh Eran Siete vuelos Ir Y luego ir Y luego los vuelos de regreso Los tengo también El chiste que Pues todo se pierde Pues Entonces Digo yo Por qué No sé el por qué Si me explicara el por qué Ocupaba ese pasaporte Se lo creyera Porque llevaba todos los documentos Y Traigo todo lo que me dieron Cuando la primera vez que vuelo con ella Pues O sea A lo que voy Entonces Lo que hice fue Regresarles Tuve que Volar el avión de acá De Los Ángeles Para Guadalajara Y de Guadalajara Me traje a la familia Tijuana Aterrizó el avión En Tijuana Fui por mi hija Al aeropuerto Me traje a la niña Por la línea Y ahorita Me recogieron en la línea Y ellos volaron En el avión mío Y ya llegaron aquí A Los Ángeles Bueno Estamos en San Diego Pero Pues imagínate El gastadero Nomás Porque a la señorita De volar Y se le hincharon De decir No se puede Sin tener una respuesta O sea No sé No sé No sé qué onda Y le marqué Un amigo Que trabaja En Volaris Y me dijo La neta No sé qué onda Pero no No se va a poder Son normas De la empresa Le dije Todo bien No te preocupes No tengo Ningún problema Contigo Ni nada Pero me quedé Sacado de onda Lo que se me hace Lo que me molesta Es que no es La primera vez Que vuela la niña Entonces Digo Es una pendejada Pero Pues ya Lo bueno Que Aquí está Mi compañío Mi asistente Solo tuve que regresar Desde allá Desde ¿Dónde estabas? En Burban ¿No? En Burban Tuvo que bajar Está la niña dormida Estaba esperando A mi mamá A mi suegra El niño A la de dice Mi hermano O sea Sáquenle cuenta O sea No mametes De investigar Cuanto cuesta Los vuelos Y también Cuanto cuesta Cada hora De vuelo Privado Nomás porque La señorita Dijo No No puede volar Pero entonces Esa fue la situación De De Por cual Traigo a la niña Aquí Ahí está Acostada Dormida Y Es una tontera Totalmente Entonces Anduve en friega Todo el día Estresado En la cabeza Pero Tengo bastantes Mensajes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces dije Voy a hacer un vivo Aquí les cuento Qué onda Y Todo bien Para que no se estresen Ya pasó Ni modo A lo mejor La muchacha Andaba Enojada Molesta O No sé Igual Así como A mucha gente Le quedamos bien A mucha gente Le quedamos mal Y yo creo que Pues Ellas tienen el poder De decir Te subes No te subes Y ya Por qué No sé Pero igual Tendrían que Ver O capacitar Un poquito más A esas personas Porque Pues imagínate Yo no creo que Es el único No creo que Es el único Que les pase Y A lo mejor Ahorita pues Hay una solvencia Económica Que podemos Este No reírnos De la situación Pero Pues tan siquiera Tranquilizarnos Y resolver las cosas Pero No sé Hay otra gente Que a lo mejor No lo tiene Y también se lo aplican Igual Y Está muy Muy Pues está más Está más feo Pues Que les pase Que les pase eso Entonces pues Así ojalá Les llegue el mensaje A la gente Volaris Que Pues capaciten Un poquito Mejor a su gente Aquí ando con los Tú vas a aterrizar El avión ¿O qué? Sí 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 Vamos Mira Tú Sí 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 Sí